Gracias por poder estar con ustedes hoy. Yo formo parte de una organización que se llama Izquierda Intervencionista, una red de colectivos de la izquierda radical y de movimientos sociales en Alemania. Y con el Partido de Izquierda y otros, estamos en la coalición de Blockupy. Blockupy rechaza la política de Merkel, de la Groce Coalición, de las instituciones autocráticos de la Troika y de los poderes dominantes que están responsables por el sufrimiento y la muerte de muchas personas en Europa y en las fronteras de Europa. La iniciativa de Blockupy ofrece una perspectiva de oposición y resistencia y de acción directa con desobediencia civil. Blockupy es una palabra que creamos para decir bloquear y ocupar. Y eso hicimos ya dos veces en Frankfurt. En 2012 intentamos ocupar varias plazas en Frankfurt y nos vimos frente a una gran represión. Pero de todas maneras, el día después había una manifestación con 30.000 personas que rechazan la política de Merkel, de Alemania y de la Unión Europea. Y bueno, seguimos con eso porque creemos que es muy importante organizar resistencia en Alemania, pero también internacional. Entonces, el año pasado, en 2013, otra vez movilizamos a Frankfurt y bloqueamos efectivamente, hemos bloqueado el Banco Central Europeo para un día. en 2012, se estableció ya una coalición más amplia con más actores nacionales de Alemania, pero también internacionales. Y queremos seguir, crear esa resistencia en el corazón del régimen de la Europa en crisis, que está el Banco Central Europeo, que está en Bruselas, que está en Berlín, que son los gobiernos y los poderes económicos que quieren capitalismo sin democracia y nosotros decimos que queremos democracia sin capitalismo. Queremos democracia, solidaridad y bienes comunes para todos y para todos. y bueno, con esa iniciativa queremos ofrecer una posibilidad de organizarnos y mostrar nuestra resistencia a nivel europeo. Y para el 2014, este año, todo el mundo sabe que va a haber las elecciones europeas y algunos partidos están participando, pero queremos que creamos, pensamos que los partidos tienen que unirse con los movimientos sociales, como se están haciendo los que están presentes aquí, y queremos formar una fuerza desde abajo, una fuerza social, y para eso llamamos justo la semana antes de las elecciones a una semana de acciones descentrales, locales y regionales, desde el 15 de mayo, el día en que se creó el movimiento 15M, hasta el 25 de mayo, el día de las elecciones, y llamamos a ustedes a participar de alguna manera con acciones locales, regionales, y sumirse al llamado que vamos a lanzar con la coalición internacional para crear justamente una perspectiva activa con acciones transnacional, internacional y europea. En otoño, va a haber, quieren abrir la nueva sede del Banco Central Europeo, y quieren hacerlo con una fiesta grande, con muchos representantes de los poderes dominantes. Y nosotros otra vez vamos a ir allá, vamos a hacerlo un evento grande, pero de la resistencia europea de abajo. Y otra vez les invitamos todos y todas a participar en esos días de acción en mayo, y en este otoño, la fecha no está fija todavía, pero vamos a estar ahí, de todos modos, en este otoño, que puede ser octubre, septiembre, noviembre, en Frankfurt, participar y hacer un gran evento frente al Banco Central Europeo, y llevar nuestra rabia justamente al Banco Central Europeo. Y bueno, espero verles y muchas gracias. Gracias.